Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Bien, como os había comentado en otros vídeos, pues iba a estar un tiempo sin analizar telefonía por un tema de una cocina que me había pasado con un terminal que había dejado un chico que se había perdido, ¿no? Y bueno, como los que me seguís ya lo sabéis, lo sabéis todos, pues yo trabajo con terminales que me compro de mi propio bolsillo o terminales que me cambio o dejo con otros youtubers o amigos, ¿no? Entonces para mí eso supuso un paso atrás bastante gordo, pues es el dinero que tiene uno para comprar terminales y he tardado un poco en poder recuperarme, ¿no? Porque esto a fin de cuentas es un hobby y poner dinero del que necesito para vivir para hacer esto, pues está claro que no lo voy a hacer, ¿no? Hablando del chico este que me... como pequeño uctopico, hablando del chico que me pasó esto con el móvil, me volvió a escribir todavía, no sé si hará 20 días que me volvió a escribir, más o menos, lo tengo por ahí en los mensajes de Telegram, diciendo que no me preocupara, que me iba a enviar el móvil, que me enviaba un móvil hoy mismo, que me lo compraba, que tal, que no sé qué, para luego a las 6 horas decirme que no me lo podía hacer, que no tenía dinero. Acabé mandándolo a la mierda, digo yo, mira chico, haz lo que te dé la gana, ¿para qué me escribes? No me andes mareando que tengo cosas más importantes que hacer, y bueno, y el tema quedó ahí, ¿no? Entonces, resumen, pues Realme 6, Realme 6 sí, tenía bastante ganas de probar un Realme, que no había probado todavía ninguno, así que me he decidido por este, pues por varios motivos, primero por su precio, porque es un móvil que por las características que trae, pinta bastante bien y es bastante económico, y luego por las ganas que tenía definitivamente de probar uno, esa capa de Realme de la que habla también todo el mundo, y todo el mundo dice que es un móvil, es que va muy bien, y definitivamente tenía muchas ganas de hacerme con uno y probarlo, ¿no? Y nada más, vamos a pasar directamente a abrir el paquete y dejarnos de rollos, que si no me enrollo y el vídeo dura mucho. En breve recibiré también, os comento, otro teléfono para analizar, que ya lo tiene un amigo mío, lo ha ido a recoger un amigo mío, Rodrigo, de allí de la zona de Valencia, y lo tiene él estos días y lo está cacharreando a despensas de dentro de poco de enviármelo a mí, ¿no? Se trata del Nubia X, un terminal que es bastante original, en su momento llamó bastante la atención, pero tenía una serie de problemillas y era bastante caro, ¿no? Yo lo he conseguido bastante barato, lo he comprado en Oneapop por poco más de 200 euros, la versión de 8, de 8, 128, y me parece un terminal muy interesante para analizar por las características que tiene y el precio que lo he podido conseguir, ¿no? Ya hay solución para el tema de las gaps de Google, ya funciona todo correctamente, así que en cuanto lo reciba pasaré a contarlo. Y sin más, vamos a hacer un unboxing del paquete. ¡Comenzamos! Pues bien, típica caja, típica caja de Realme, digo típica caja de Realme porque es la que veo en todos los unboxing, porque ya os digo que es el primero, el primero que viene así a mi canal. Viene perfectamente empaquetado, sellado, o sea, no ha sido abierto por la tienda. Lo he comprado en Aliexpress Plaza por unos 160 euros que me ha salido y es un teléfono que ya os digo, viene con unas características bastante buenas, es el color verde té este, ¿no? ¿Qué más? Pues aquí podéis ver las bandas, las bandas sobre las que trabaja el terminal. 48 megapíxeles con 4 sensores de cámara, el Helio G80, que todavía no he probado ninguno y tengo ganas de ver cómo funciona este procesador. 50.000 miliamperios de batería y carga rápida de 18 vatios. Aparte es un móvil que, si no me equivoco, dispone de NFC y pinta, pinta bastante bien. Así que nada, vamos a ponernos a abrirlo. Vamos a coger la tijerilla. A ver, si con esto ya no es suficiente, sí. Vamos a poner todos los bártulos. Ahí para un lado. Y listo. Empezamos. Supongo que aquí nos venga la guía rápida. Sí, guía rápida, unas pequeñas instrucciones, como hacen todos los teléfonos. Una fundita. Es bastante gorda, no es demasiado branda. Y es así como un poco, no llega a ser transparente del todo, es como un poco opaca, ¿no? Casi las prefiero, que sean así un poco opacas, porque son demasiado transparentes. Enseguida se ponen amarillentas y se llenan de mierda. Y por lo que puedo observar, no deja demasiado los dedos. Eso sí, creo que engordará bastante el terminal, porque es bastante gorda, ¿no? Vamos a poner todo esto para un lado. Y seguimos con el paquete. El teléfono. Vamos a dejarlo por aquí. Seguimos sacando. Y tenemos cargador USB, USB tipo C. No lo voy a sacar, lo voy a dejar aquí metido. El cable, perdón, no el cargador. Y el cargador, que según especifica el fabricante, es de 18 vatios. Vamos a verlo. Exactamente, ahí lo tenemos. Cargador de 18 vatios. Lo veis ahí. Es así. Es un muerto de cojones este pedazo cargador tan grande para 18 vatios, ¿no? Y nada, vamos a dejar todo esto para un lado. Y vamos a ver el teléfono. Bueno, pues después de mucho pelearme, ya lo he sacado. Y aquí lo tenemos. Es de plástico la parte trasera, pero está muy, muy, muy bien construido. Se siente, se siente sólido. Hostia, qué grande es. Esto es enorme. A mí que no me gustan los teléfonos, los teléfonos grandes. Es enorme. Viene ya con un protector aquí puesto. No sé si es... Me imagino que sea de estos de plástico. La pantalla tiene una ligera curvatura. Los botones no bailan nada. Está muy bien ensamblados. Y no pesa aparentemente para el tamaño que tiene. Y la batería no pesa mucho. Si cojo el... Aquí está mi Lenovo Z5 Pro GT. Pesa bastante más. Lo notas bastante. Ahora, el tamaño ya os digo. Que esto de tamaño es acojonante, acojonantemente grande. Es enorme. Yo que les tengo fobia a los teléfonos. Pero bueno, esto es a título personal. Que sean tan grandes. No me gusta. Pues este es enorme. Dos veces que lo he cogido. Y el protector que tiene, ya veis. Apenas lo he tocado y se quedan las huellas. Se quedan las huellas un montón. Y nada, en la parte de abajo. Tenemos el altavoz. Conector tipo C. Jack de auriculares. El micrófono. En la parte trasera tenemos el sensor de huellas dactilar. Una cosa que me estoy dando cuenta. Que apenas está hundido. Apenas está hundido. Y puede costarnos localizarlo ligeramente. El módulo de las cuatro cámaras. Flashle de doble tono. Y nada más. Y en la parte delantera tenemos el altavoz aquí arriba. Y la cámara selfie con un notch en forma de gota. Los marcos también son de plástico. O eso parecen. Y el teléfono, ya os digo. Es muy, muy, muy bonito. Muy bonito en este color. Con estas rayas. Y aquí entramos en un dilema. Porque hay muchos terminales que ya por este precio te ofrecen una construcción superior. Digamos cristal, metal. Pero en este terminal quizás es entendible. Por la batería que tiene para hacerlo más ligero y ahorrar un poco de peso. El formato de pantalla, si no me equivoco, es 20 novenos. Es un poco más estrecho que lo habitual. Y lo cual se va a hacer bastante cómodo a la hora de interactuar con el móvil con una sola mano. Así que nada. Vamos a hacer sin más el primer encendido. Y pasamos a verlo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Le he instalado una copia de seguridad que tengo en el Galaxy S9. Una copia de seguridad pequeña. Aquí podéis ver la cámara. Sobresale un montón. Sobresale bastante. Lo bueno que con la funda casi lo protege al completo. Pero no llega a protegerlo al completo. La funda... Fijaros. Fijaros aquí. En lo que es el lector de huellas. Lo hundido que queda. Ahora sí que lo localizas bien. Pero por otro lado esta funda, al ser tan gorda. Engorda muchísimo lo que es el teléfono. Y lo que es la cámara. No llega del todo a... Aquí lo podéis apreciar. No llega del todo a cubrirlo. O sea que si lo ponéis así boca abajo. Podéis llegar a rayarla. Y déjame poner esto en silencio. Un segundín. A ver por dónde está esto. Silenciar notificaciones. Vale. ¿Qué más os iba a decir? Sin embargo por aquí adelante sale con un poco de rebabilla para que no lo rayéis. O sea que perfectamente lo podéis poner en este sentido. Que la pantalla no se va a rayar. Otra cosa. Ha activado la navegación por gestos. Funciona muy bien. Pero si no lo usáis con funda. Si no lo usáis con funda. Debido al protector que tiene puesto. Que no llega. Joder. ¿Cómo cuesta esta funda ponerla y quitarla? Debido al protector de pantalla que tiene puesto. Que como veis no llega hasta el final. Cuando queréis usar los gestos raspa al dedo un huevo. Eso es un detalle nada más. Simplemente para que lo tengáis en cuenta. He activado ya los sensores. Los sensores de reconocimiento de huella. Va genial. Tanto el de huella como el facial. El facial habría que probarlo de noche con más luz. Pero mirad. Es instantáneo. Rapidísimo. Todo esto. De noche con más luz. De noche con menos luz. Perdón. Todo esto va bastante bien. He estado probando un poco lo que es el software. También investigando un poquitín. Me ha gustado. Me ha gustado bastante. La verdad. Trae de todo. Tengo que probarlo a fondo. Y en sí el teléfono se mueve. Se mueve bastante bien. Bastante. No sé. Bastante. Bastante eléctrico. Bastante rápido. No he notado ninguna. Ninguna cosa rara. La multitarea es muy rápida también. Los efectos son muy buenos. Tiene una apariencia bastante stock. Cuando lo miras así. Directamente en el launcher. Eso sí. No tenemos feed de Google a la izquierda. Ni nada. Es muy personalizable. Y poco más que os voy a contar. Tenemos una pantalla HD. En formato 20 novenos. Como podéis ver. La rebaba que tenemos aquí abajo. Es bastante. Los marcos son bastante apreciables. Y el tamaño del teléfono. Ya os lo dije. Para que os hagáis una idea. Este es el Z5 Pro GT. Lo voy a abrir. Son del mismo tamaño abiertos. O sea. Es que es enorme el teléfono. Yo. La verdad. Esto es un tema personal mío. No concibo teléfonos tan grandes. Fijaros en la diferencia que hay de tamaño. Es una locura. Uy. Se me han movido. Es una locura. La diferencia que hay de tamaño entre ambos teléfonos. Pero bueno. Supongo que esto. Ya os digo que es un tema personal. Y esto habla a quien le guste. Y quien no. En cuanto a la cámara. Pues se mueve muy bien. No tiene ningún retraso. Ningún lagueo. Funciona perfecta. También está cargada de opciones. Disponemos de un sensor de 48 megapíxeles. Que si no me equivoco. Es este que tenemos. Es este que tenemos aquí. Debajo de. Debajo de este que está marcado. Este de arriba. Si no me equivoco. Sería el gran angular. Luego tenemos un sensor para. Para el modo retrato. Que es. Que es en blanco y negro. Que no me saldrá la palabra. Y otro sensor para. Para el modo macro. Y. Y poco más que comentaros. Este ha sido el desempaquetador. Ahora ya me conocéis. Probaré el teléfono. 10, 15, 20 días. Porque siempre me tiro una buena temporada con ellos. Y ya os contaré. Pues mis impresiones finales. Y que me ha parecido. En principio lo he visto muy bien. La pantalla. Pese a ser HD. HD. La pantalla está. Está genial. No le noto. No le noto nada. La veo. La veo muy bien. De brillo. De nitidez. Brillo alto. Brillo mínimo. Bastante. Bastante bajo. No sé. La noto bastante bien. Bastante mejor. Que lo que me pareció en su día. La pantalla del Xiaomi Mi A3. Es que la verdad. Aquella pantalla. Me jodió. Me jodió bastante. La experiencia con el teléfono. Y esta pantalla. Pese a ser HD. Y ser más grande. No sé. La veo. La veo bastante. Bastante mejor. ¿No? Otra cosa será cuando salgamos a la calle. Y veamos que tal. Que tal se comporta. Y nada más que contaros. El teléfono. Más o menos. Está bastante completo. Dispone de NFC. Dispone de. Todas las bandas. Exceptuando el 5G. Claro está. Una batería de 5000 mAh. Carga rápida. 18W. Y no sé. Qué más. Qué más contaros. Ahora. Toca probarlo. Y esperar al análisis final. Así que nada. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. ¡Gracias!